¿Qué se trata este programa de Zapopan con Cuadro de Honor? Bien, mira, la verdad estamos muy contentos desde el gobierno municipal de ver cómo se han venido dando resultados por el trabajo en equipo y el trabajo continuo desde hace ya, van a ser tres administraciones, ocho años está por cumplir ya este gobierno de continuidad y empezar a generar en el Zapopano y la Zapopana un sentido de orgullo de tantas cosas que se han ido consiguiendo, trabajando de la mano de la ciudadanía, del gobierno, de la iniciativa privada, de las academias, de las instituciones y nos da mucho orgullo porque creemos que Zapopan ya no es un municipio pequeñito, ya está figurando no nomás a nivel metrópoli estatal, sino también a nivel nacional. Por ejemplo, un dato que nos da mucho orgullo es que fuimos el municipio primer lugar en generación de empleo el año pasado, que se suma, por ejemplo, en ser el primer lugar en recaudación predial de los municipios del país y esos son datos que nos dan mucho orgullo y nos dan rumbo de cómo la gente sigue confiando en su gobierno municipal, paga sus impuestos y los ve reflejados en sus servicios, en sus obras públicas, en los programas con los que nos acercamos a la población. ¿Esto será una especie como de campaña o cómo funcionará? Sí, lo han visto en redes sociales, en parabuses, en algunos desplegados que hemos hecho, pero sobre todo es un mensaje que queremos mandar a la ciudadanía y que se sumen a esta campaña de orgullo zapopano y que también nos compartan sus logros que hay en todos lados de la ciudadanía y que posteriormente podamos hacer un evento de reconocimiento en ciertas categorías a varios ciudadanos y ciudadanas ejemplares de Zapopan. Otro tema, por ejemplo, que ha sido muy importante para nosotros es que somos el municipio con mayor inversión pública en Jalisco y con la obra pública, con la mejor calificación en la obra pública según encuestas de percepción ciudadana, porque la obra pública en Zapopan llega de la misma calidad a todos los rincones, con accesibilidad universal, con iluminación, con baquetas incluyentes, cruceros seguros y esto va detonando en las colonias una situación mucho más segura, también mucho más atractiva para generación de empleos, mejores condiciones de vida, que se empiezan a detonar negocios, changarritos, actividad económica y que la gente vuelva a las calles. Claro. ¿En qué áreas se podría participar en este programa? Se lanzará una convocatoria en su momento, se incluye deporte, participación ciudadana, mujeres, instituciones o personas que trabajen a favor de las mujeres, medio ambiente, salud animal, habrá distintas categorías en las que seguramente podremos hacer participación. ¿Y cuáles serían los tiempos, más o menos, cómo puede participar la gente también? Se planea que sea en el mes, durante todo el mes de agosto esta campaña y que podamos hacer algún evento de reconocimiento antes del fin de mes, de que empiecen los informes y las fiestas patrias de septiembre. Claro. ¿Y cómo puede acercarse la gente o cómo van a poder participar? A través de la página de gobierno de zapopan.gov.mx, ahí es donde podremos colgar la convocatoria y que todos puedan participar. Aquí lo que creo que es muy valioso es ese reconocimiento que dan ustedes a los ciudadanos, porque ya no es el tema de lo que hizo el gobierno municipal, sino lo que hizo el gobierno municipal también con los habitantes. No, y lo que hacemos desde el gobierno municipal lo hacemos junto con los habitantes. Nada es solo, ni estos datos que menciono se dan por inercia sola, sino gracias a un trabajo coordinado, como digo, de la iniciativa privada, que confía en Jalisco, que trae inversión, a la obra que se está haciendo, a las instituciones que siguen confiando aquí en Zapopan, venirse a sentar, las empresas. Y todo se va enlazando y va generando estos buenos resultados. También, por ejemplo, en Padrón y Licencias recibimos de parte de Canaco el reconocimiento a la mayor innovación y rapidez para generar una licencia de giro. Y ahí es cuando vas viendo que no hay esfuerzos solos o aislados o logros individuales o personales, se debe al trabajo de todos los zapopanos y las zapopanas. Claro. Oye, Paulina, ¿y cómo hace el ayuntamiento para interactuar y para recibir tanto la evaluación de los ciudadanos a todo esto que nos compartes, como también para recibir quejas o en qué áreas se puede mejorar? Andamos con... Sí, sin duda en todas tenemos la capacidad de mejorar y aparte el reto de estar mencionando estos logros es que tenemos que mantenerlos y superarlos. Y nosotros tenemos la política, el presidente Franye nos ha hecho de ser un gobierno cercano y de soluciones. Entonces, tenemos este modelo de cercanía ciudadana donde tenemos agentes que permanentemente están en las 20 zonas del municipio y están dándonos la sensibilidad de cada zona de Zapopan, que como ustedes saben es muy grande y tenemos un sistema de reportes enfocado en los servicios que brindamos como municipio y ese es nuestro termómetro número uno. Por ejemplo, con mucho gusto les puedo decir que en temas de aseo, de recolección de basura no pasa un día que no cerremos en ceros, cuando mucho al día siguiente de que se levanta un reporte está atendido el reporte. En temas de bacheo, ahorita traemos un promedio bajísimo histórico de reportes de bacheo. El temporal flojo de lluvias pues ha hecho que no se dispare en esta época el número de reportes. Sabemos que vendrá, pero hacemos trabajo preventivo, igual en parques, en jardines, en todo. Entonces, eso nos da la sensibilidad de dónde estamos fallando y dónde tenemos que apretar, invertirle más, reforzar personal, vehículos, todo eso. El próximo 15 de agosto, de acuerdo a lo que tenemos el dato, va a haber un reconocimiento a los ciudadanos. ¿Quiénes y con qué conceptos tendrán esos premios? Ese reconocimiento será, más bien el 15 de agosto será lanzada la convocatoria con el presidente Fran Yeh, donde se darán algunos de estos datos y se podrá hacer pública la convocatoria. Muy bien, Paulina, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Paulina Torres, es jefa de gabinete en el municipio...